En una estupenda mañana de verano, te diriges a tu rompeolas preferido, esperando disfrutar de un agradable y relajante día de pesca. Pero el sol apenas despunta por el horizonte y... ¡Oh no! ¿Cómo es posible? Otros pescadores ya ocupan tu lugar favorito. Bueno, pues nada, sin manía. Te rías de los peces de colores, aceptas el reto y juras que vas a superar a todos los demás. Crazy Fishing es un juego para dos o más pescadores que compiten para atrapar el pez más grande de todo el mar. ¡Buenas, jugones! Y bienvenidos a un nuevo vídeo, presentación, vídeo reseña de... Crazy Fishing. Para mí me acompaña Francis y Diego en servidor. Vamos a hablaros sobre este Crazy Fishing, un juego de 2 a 6 jugadores con partidas de 5 aproximadamente unos 15 a 30 minutos y a partir de 6 años. He quitado en castellano por David, que de aquí le mandamos un saludo. Y su autor es... Fabricio Tronchin. Tronchin. Exactamente. Bueno, tenemos... Está ilustrado por Kim Bow. Eso, ¿dónde lo pone? Aquí. Ah, muy bien. Bueno, pues tenemos este Crazy Fishing, que es un juego de... De pesca. De pesca, de pesca. ¿Por qué digo yo de pesca? A mí también me pasa a veces. De pesca, de pesca. Qué bien, es que yo no tengo cañas de pesca. Teníamos que salir aquí con nuestro gorro de pesca. Un cubico. Nuestro cubico, con la caña. El bañador, las chancas. Claro, claro. Bueno, pues tenemos un juego, como has dicho, de pesca. De pesca, de pesca. Ah, vale. De pesca. Y, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pescar. Tenemos que pescar peces cuanto más grandes, mejor. Eso es. Y intentar... Votas no. Votas no queremos. Queremos pescado grande. Intentar usar el cebo adecuado para el pez que queremos, ¿no? Sí. Porque no siempre hay que tener en cuenta serias cosas. Hombre, cosas de pescadores. ¿Cómo vas a pescar con un cebo pequeñito una ballena? No puedes. No. ¿Con un caracolillo vas a pescar una ballena? No. Se le queda en el diente. Hombre, es que ni lo ve. Ni lo ve. Bueno, pues vamos a ver cómo se juega y vamos a dar ahora nuestra opinión. Bueno, pues ya estáis viendo en las pantallas cenitales el despliegue de los componentes de este juego y tenemos diferentes cartas que tenemos que tener en cuenta. Tenemos cartas de caña, que son todas estas las que tenemos aquí. Cartas de cebo, que también las barajaremos. Y luego tenemos las cartas en las que van a formar el mar, con diferentes peces. Peces con un número arriba, que eso significa lo que pesa, digamos, y los puntos que nos va a dar al final de la partida. Este nos dará cuatro puntos, la concha esta nos dará tres, una bota sola nos va a dar cero puntos, pero si tenemos más de una bota, o por ejemplo, si tenemos dos botas, pues ya tendríamos un punto. Y luego tenemos, pues, peces de, bueno, del uno al seis, que son, digamos, los normales, y conchas, que tenemos tres conchas. Una de tres, otra de seis, otra de uno. Bueno, si conseguimos las tres conchas, que son diez puntos, lo multiplicamos por dos y son veinte puntos. Y bueno, luego tenemos diferentes peces más poderosos y tal. Entonces tenemos que tener en cuenta que detrás de cada pez viene como un valor de lo que nos podemos encontrar. Por ejemplo, este pez que hay aquí detrás puede ser de dos, de tres o de cuatro. Por ejemplo, es de dos. ¿No ves? Y luego hay otras que son interrogantes, que pueden ser desde cero hasta doce. Por ejemplo, el cero son las botas y el doce, pues, el pez que habéis visto como este, que es el más grande que tenemos. Tenemos uno de doce, otro de ocho y otro de diez. Bueno, pues entonces, todas estas cartas las vamos a barajar y, pues, se van a colocar así como caigan, formando el mar. Luego, bueno, tenemos también un set de cartas desde el cero hasta el seis, que pone de tres a más jugadores. Si somos más de tres jugadores, pues las incluimos en el mar. Y entonces, pues bueno, vamos a colocar el mar de, más o menos, sin fijarnos en lo que cae, donde unas cartas estén por encima que de otras. Por ejemplo, así, pues tenemos acceso ahora mismo a esta carta, porque no tiene ninguna carta encima, a esta carta, porque no tiene ninguna carta encima, y esta también. Vale. Y además, como hemos dicho, tenemos diferentes cartas de caña, que son todas estas, que esta es la velocidad a la que vamos a ir a pescar, y las de cebo, que estas son, pues, las que nos van a permitir, pues, conseguir los peces. Cada jugador va a empezar y va a jugar con tres cartas de cada tipo. Y en nuestro turno, lo que vamos a hacer es elegir una carta de caña y una carta de cebo para intentar pescar. Algunas cartas, si nos fijamos, tienen un más. Eso significa que cuando yo juego una carta de más, puedo añadir todas las cartas de caña, todas las cartas de cebo que yo quiera. Por ejemplo, si no tiene un más, solo puedo poner una carta de cada tipo, y es obligatorio poner mínimo una carta de cada una. Por todas, yo, por ejemplo, pondría el 2 de caña y el 3 de cebo. Estas dos cartas las pongo boca abajo. Cada jugador elige sus dos cartas y revelaría. Entonces, el jugador que tenga la caña más grande es el primero que vaya a pescar. Y, pues nada, yo, por ejemplo, con esta combinación que tengo de 3 de cebo, podría intentar ir a pescar aquí, que seguro me la voy a llevar, porque es una carta de 1 a 3. O sea, que con esta me lleva seguro. Aquí me la estoy jugando porque es de 2 a 4. O sea, puede romper de 2, de 3 o de 4. Y aquí, pues me la estoy jugando más todavía porque puede ser desde 0 hasta 12. Imaginemos que voy a arriesgar un poco. Pues cojo esta, le doy la vuelta. Como es de 2, me la llevo y me la pongo en mi zona de juego delante de mí. Cada vez que rompo un pez, lo tapo encima. ¿Por qué? Porque, bueno, luego podemos ponerle una variante un poco más compleja, donde cada... Tenemos diferentes peces con... pues con poderes, ¿no? Con ayudas que vienen al final de las instrucciones. Viene cada tipo de pez, pues el poder que tiene. Pues nada, cuando yo lo pongo aquí, digamos que... bueno, el rayo se hace de inmediato. Pues lo vamos a ir poniendo aquí y van a pasar por una serie de cosas que no vais a ir explicando una por una, porque estáis viendo que son un montón. Y también tenemos este. Entonces, pues conforme vamos pescando, lo vamos a ir poniendo encima uno a uno. ¿Qué significa? Que si yo, por ejemplo, tengo este pez aquí encima, cuando consiga el siguiente pez, pues ya lo tapo y ya no surge ese efecto. Y como nos estamos dando cuenta, los peces que hay aquí especiales, pues si voy a meter varios, porque el juego recomienda que no juguemos con todo a la vez para que no se aturuyen los jugadores, pues si pongo a lo mejor este pez, el llorón y la piraña, como es un pez de 2 y otro de 3, lo intercambio por otros normales de esos números, para que siempre tengamos las mismas cartas de números. Bueno, ya está, básicamente, esa es la finalidad del juego, ir pescando, hasta que, bueno, queden 5 cartas en el mar o menos, y ya sería el final de la partida para ver quién tiene más puntos en sus peces. Vale, luego, en el caso de que empateamos con las cañas, si empatamos con el valor de la caña para ser el más rápido, nos vamos a fijar en el que tenga el cebo más grande. El que tenga el cebo más grande, pues sería el más rápido. Ya estamos jugando. Evidentemente, si yo intento pescar un pez y no lo consigo, lo vemos todos y le vuelvo a dar la vuelta. Y luego, bueno, el juego también tiene diferentes formas de jugarlo para complicarlo un poco, para ir avanzando esa dificultad. Digamos que la más sencillita que acabo de explicar para 6 años va muy bien, pero luego, pues tenemos diferentes cartas, ¿no? Por ejemplo, nos vienen 2 cartas de caña con un pez, y esto significa que si metemos estas 2 cartas, sacaríamos las otras 2 de 2 normales, significa que si yo, por ejemplo, yo tengo este pez aquí y uso esta carta de caña, siempre voy a tener que acompañarla con una carta de cebo. Siempre hay que jugar mínimo 2 cartas. Entonces, aunque yo juegue las 2 cartas, si juego esta carta, luego esta carta me la vuelvo a poner en la mano, y esto significa que yo voy a pescar con uno de mis peces que yo tengo aquí, y lo multiplico por 2. Imaginemos que yo tengo este, y pues voy a pescar con esto. Entonces, yo uso este mismo pez que tengo previamente ya pescado, con lo cual tendría 2 por 8, 16 puntos. Evidentemente, este me lo llevaría. Aunque yo tenga varias cartas de anzuelo, como hemos dicho, si yo juego estas 2 cartas porque tengo un 6 más 3, pues yo tendría hasta 9. Esto no significa que yo pueda pescar varios peces, sino que siempre, una vez por turno, voy a pescar un pez, a no ser que juegue el carrete. Este carrete me permite intentar pescar 2 peces. Evidentemente, necesito tener varias cartas de cebo, porque si yo, por ejemplo, tengo 9 de cebo, no podría pescar un pez de 4 y otro de 5. Tendría que, a lo mejor, con el de 6, pescar uno de 5, y con el de 3, pescar uno de 3. O sea, no puedo dividirlo de esa manera. Bueno, luego tenemos diferentes cartas como esta, que se ve aquí unos prismáticos, que antes de pescar puedo mirar el secreto que hay debajo de una de las cartas. Y luego también tenemos diferentes cartas especiales en los cebo, como, por ejemplo, la carnaza, que la carnaza nos permite intentar pescar un pez debajo de otra de las cartas, un remolino, que vamos a hacer que vamos a recoger esto otra vez y lo vamos a colocar de otra manera, evidentemente con los ojos cerrados. Y luego tenemos el anzuelo infinito, que digamos que este es el más potente, que te va a llevar el pez que sea. Y luego también tenemos las cañas, super cañas estas, que son super rápidas, que es un 20 y encima un más. Y ya está, simplemente vamos a ir jugando las diferentes rondas, hasta que en el momento en el que aquí queden 5 o menos cartas en el mar, se acabaría esa ronda, y el que tenga más puntos de victoria sería el ganador de este Crazy Fishing. Bueno, ¿qué te ha parecido este Crazy Fishing? Pues a ver, la verdad es que es un juego muy sencillito, bueno, pues su edad lo indica, porque a partir de 6 añitos... En su versión más sencilla, claro. Bueno, porque si empiezas a meter cosas... Bueno, pero vamos a hablar un poquito de cada cosa, ¿vale? Entonces, es un juego sencillito, ¿vale? Nosotros lo estuvimos probando, de hecho, también con Carmen y con Marta, y bueno, teníamos ahí un poco de dilema, ¿no? Porque es verdad que, bueno, a veces no eran las primeras, y ya sabéis lo que supone un niño no ser la primera, ¿no? Pero bueno, es un poco... Y más en Marta. Y más en Marta, que se tiró toda la partida así, con la lagrimilla. Bueno, que hace el gesto, ¿no? Que lloraba, evidentemente. Entonces, pues sí, un juego muy sencillito, donde eso simplemente tenemos que... ¿Qué están mirando? El Crazy Fishing. Ah. Yo creo que te están mirando tú en modo espejo. ¿Ves? Lo sabía. Bueno, en el caso, tenemos que elegir, pues eso, la caña adecuada para tener un buen turno, en función de cómo estén colocadas las cartas de pez en la mesa, ¿no? Y luego, además, pues tener el cebo adecuado, como bien ha dicho Diego, para poder pescar el pez que a ciega, prácticamente a ciega vamos a pescar, porque es verdad que sabemos en algunas cartas, nos indican por la parte superior, pues eso, cuál es ese peso entre tal y tal que puede tener ese pescado, pero es cierto que no es lo mismo pescar dos que pescar cuatro, o pescar tres que pescar seis, ¿no? Entonces es verdad que te puedes arriesgar más o menos en el sentido de, bueno, pongo un número intermedio, un cebo intermedio, pero puede ser que... O bien puede ser que tú tengas un cebo súper bueno preparado, porque dicen, la carta que hay arriba es súper alta, pero alguien tenga una caña de pescar más fuerte que la tuya, te quiten esa carta, vuele, te queda dos velas y la siguiente es ya de un uno. Claro, y ahora las que hay disponibles, las que puedes pescar, pues... Es como, estoy desaprovechando mi enzuelo. Es un poquito también de azar, claro que lo hay, porque es verdad que no sabes qué cartas te van a venir, ¿no? Y eso luego también, pues el tema de las distintas acciones que tiene cada una de las cartas, que se lo puedes ir añadiendo, ¿no? Claro, eso es lo que yo quería decir. A ver, es un juego que, a ver si va a jugar la primera partida o con gente que no ha jugona o incluso con niños, pues le ponen la versión más sencilla, que es simplemente saco mi caña para determinar el orden de turno y saco mi enzuelo para determinar la fuerza con la que voy a pescar. Entonces, digamos que, oye, alguien que no sabe jugar o un niño, perfectamente. Ahora, el juego, pues tiene... Tiene mucho más. Claro, tiene mucho más, pues, escalones. O sea, es el típico juego que puede decir, bueno, pues este se lo puedo sacar a X personas, pero con una regla o con otra regla o con otra regla o con otra regla. ¿Por qué? Porque tiene diferentes formas, o sea, diferentes cosas para meterle. Desde las mismas cartas de caña, que si tengo los prismáticos para mirar, que si tengo la carta de ponerle otro pez de cebo en vez de los cebos que tengo para multiplicar por la potencia que tiene ese cebo. Que luego, en las cartas de cebo, que si tengo la carnaza para coger una carta debajo, que si tengo el remolino para removerlo. Luego, ya lo que tú estás hablando, de los peces especiales, ¿no? Que si le pongo X peces... Que tienes pescado, ¿no? Claro, X pescado que si... No sé, que si tengo que descartar un pez, el que tenga más grande. O sea, diferentes acciones que te van a dar... Esa más complejidad a lo que el juego pequeñito, digamos, el juego base sin propiedades de esas cartas tiene, ¿no? Exactamente. Entonces, es como que puedes elegir ese nivel de dificultad. Que yo siempre les recomiendo que la primera partida que juguéis, la juguéis sin ningún tipo de... O sea, sin la regla. O sea, sin la regla. Sin esa dificultad añadida para... Venga, ya nos hemos familiarizado todos. Venga, vamos a echar ahora una segunda partida pues con tres o cuatro peces de estos especiales y con las cartas estas que tenemos más... Me va a ir interiorizando un poquito a poco. Entonces, pues, es muy bueno en ese sentido. A nivel de escala, de dos a seis jugadores... Bien. Pues, bien. O sea, se puede jugar tanto a dos... O sea, escala muy bien. Sí, porque los turnos además son cortos. Pero es verdad, es verdad que yo creo que esta tiene más chicha, ¿no? Cuando estamos jugando más jugadoras... Claro, porque... Por el tema de lo que tú estabas hablando, ¿no? Precisamente de lo que tú estabas diciendo de... Vaya, yo tenía un súper cebo de seis más tres, nueve, para intentar coger un pez que había ahí de ocho y mi caña no ha sido tan alta como yo esperaba y al final me he quedado... Exacto. He desperdiciado cartas muy buenas para llevarme una mísera carta de un zapato que son cero puntos. Es como que a dos o a menos tienen más control sobre esas cartas que a más. A más es más caótico para entender, ¿no? ¿Vale? A dos es como más control porque dices, bueno, si hay dos cartas con que él coja esta, yo puedo coger esta, que también me viene muy bien. Pero cuanto más número de jugadores, mayor sea el número de jugadores, más caos, menos control tienes tú sobre ese juego que vas a hacer por lo que estamos diciendo. Porque es verdad que tú puedes tener una caña, yo que sé, de ocho, pero tú que sabes el ocho de dónde va a estar posicionado en las posiciones de los demás jugadores. O sea, es que es imposible saberlo porque no lo sabes, ¿no? Eso es. Entonces no es un número ni muy alto ni muy bajo, pero es como en plan, pues yo qué sé. De hecho se dio el caso cuando con Carmen y Marta que hubo una ocasión en la que dos personas sacaron la caña de 20, la rojita esta que tiene el fondo rojo y blanco, que dice, leche, no habrá cañas para sacar, ¿no? Y entonces, y eso que éramos cuatro jugadores. Hay cañas de última generación. Sí, sí, y eso que éramos cuatro jugadores y se dio ese caso. Entonces, es verdad que eso, a cuantos más jugadores, pues es como menos control que puedes tener sobre eso y más acciones que puedes hacer y más descontrolar todo el juego si es que utiliza el tema de las acciones de esas cartas. Hay una mosca aquí que quiere pescar también. ¿Qué pasa? Pues nada. En fin, pues eso. Que nada, que nos dejéis en los comentarios qué os parece este Crazy Fishing, si la habéis jugado, si os gustan los juegos, pues son un poco de azar, de push y a rollar. ¿Sabes por qué ha venido la mosca? A los cebos. Porque, sí, porque la jibia, los caracolillos y todo eso, sí, ha venido por eso. Claro, claro. Cuando estás pescando vienen las moscas. Ya, a ver si vienen. Aquí está. En fin. Y os he dicho, si habéis llegado al vídeo y no estabais suscritos, pues nada, suscribiros en el canal y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de cuando estamos, pues eso, hacemos un directo. Algún vídeo surprise. Un surprise o cuando subimos vídeos y que le deis me gusta a los vídeos, que nos gusta que le deis a me gusta. Sí. ¿Qué más tienes que hacer? Pues nada, chicos, que nos sigáis en las redes sociales que os las vamos a dejar hoy. ¿De dónde? Aquí, abajo, abajo. Aquí. Venga, aquí. La vamos a dejar aquí. Vamos a ser bueno y la vamos a dejar aquí. ¿Vale? Y nada, lo de siempre. Que nos vemos en el siguiente vídeo.